Este martes sumaron 72 nuevos contagios de COVID-19, por lo que a la fecha se reportan 486 casos positivos en la entidad, informó el secretario de Salud Alonso Óscar Pérez Rico. En videoconferencia detalló que la mayoría de los casos se han registrado en Tijuana con 274, Mexicali con 184, Tecate 17, Ensenada 5, Playas de Rosarito 4 y en San Quintín con dos casos confirmados. Indicó que suman 50 decesos causados por el virus, de los cuales 31 han sido en Tijuana, 14 en Mexicali, 3 en Tecate, 1 en Ensenada y 1 en San Quintín. Dijo que a pesar de que los pacientes cuenten con ventilador artificial, el pronóstico no es favorable, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a quedarse en sus hogares y mantener las medidas de higiene y distanciamiento social. Pérez Rico agregó que se han estudiado un total de 1.707 casos en el estado, de los cuales 834 han resultado negativos, sin embargo, se mantienen como sospechosos 387.